...alumnas que se organizan, se reúnen para poder hacer pública esta denuncia contra un preceptor que las acosaba. Estamos en comunicación con Yael Vendel, que es de la Asesoría Tutelar, digo bien, de la Ciudad de Buenos Aires, que fue justamente la institución que de modo propio hizo esta denuncia. ¿Ustedes toman conocimiento y de oficio hacen la denuncia? Así es, nosotros tomamos conocimiento a través de las redes sociales, inmediatamente hacemos de oficio la denuncia, en el caso de que ya hubiera habido una denuncia se iban a conexar, con lo cual no había riesgo. Hicimos la denuncia, tomó intervención inmediata la fiscal Celza Ramírez, quien está tomando las medidas preliminares, ya hubieron algunas medidas para poder investigar este hecho y poder calificarlo correspondientemente. Para nosotros entendemos que a priori es un grooming, pero por supuesto que si surgieran otras cuestiones, otras niñas contando otras historias podría derivar incluso en una causa más grave. Sí, recién acabamos de escuchar un audio más subido de tono respecto a los chats que leíamos, porque directamente invitaba a una menor, a una alumna, a dormir a su casa, no tocarle un pelo, pero bueno, poder compartir ese momento. Sí, claramente este señor comete un delito, pero además él tenía una función de cuidado. Lo que nosotros siempre decimos es las violencias, los maltratos, los abusos hacia las menores y los menores de edad, siempre en el 80% se producen por conocidos y familiares. Y este era un conocido, una persona a cargo del cuidado de ellas. Y esto lo convierte en algo más grave, en un agravante, ¿no es cierto? Sí. A veces da impotencia que quede solamente en una cuestión de grooming, no porque el grooming no sea grave, sino porque este hombre estaba a un paso de cometer un delito mayor, aún si una de las chicas hubiera accedido. Bueno, hay una discusión técnica que se produce alrededor del grooming. Digo, grooming, por ahora no está a la calificación, puede derivar en otro delito más grave o menos grave, lamentablemente, pero el grooming para algunos es un acto autónomo y para otros es un acto preparatorio de otro acto. Exacto. Que puede ser de pornografía infantil, puede ser de abuso. Sí. Hoy, exacto, porque podría ser para fijar justamente un encuentro, que este encuentro se realice y que a partir de este encuentro haya un abuso sexual. Hoy tenemos estos indicios, estas pruebas, que podrían ser suficientes para derivar en un grooming. Lo que no podemos descartar es que haya habido un contacto con alguna menor de edad que nos derive en otro delito. Yael, estamos con Balea San Pedro, que es justamente nuestra compañera que está en el lugar. Sí, Vale, te escuchamos. ¿Vos sabés que recién hablaba con algunas de las chicas, otro testimonio de una de las chicas que sufrió acoso, que recibió mensajes de parte de este preceptor, y me preguntaban, me dijo, yo no fui a la fiscalía, pero no tengo pruebas, así que no sirve. Entonces, me parece importante aprovechar que está Yael para contar de qué manera una se puede acercar y sumar una denuncia. Esta otra chica me confirmaba una cuestión. Son cuatro, por ahora, cuatro alumnas de este colegio, el Comercial 21, que directamente recibieron mensajes por distintas vías, redes sociales o WhatsApp, o incluso presencialmente dentro del colegio, alguna invitación, alguna insinuación por parte de este hombre. Esta última me decía, yo por ahora no aporté mi testimonio, pero si sirve, lo hago. Me presento en la fiscalía. Eso es lo que quiero preguntar y que estaría bueno ampliar con Yael. Sí, Yael, la escuchamos. Primero, sí, primero agradecerle a Valeria por cuidar la intimidad y la identidad de las chicas y haciendo las entrevistas de espalda, que esto también es tener en cuenta la perspectiva de género. Y también contarles a las chicas que pueden llamarnos al 7037, 7037, que es un WhatsApp. Nos pueden escribir por ahí, nosotros las contactamos inmediatamente y sumamos el testimonio de todas y cada una de las chicas que quiera y que pueda hablar para que, bueno, sirve todo a los efectos de la prueba. No necesitamos precisamente capturas de pantalla ni otro tipo de pruebas que el testimonio. El testimonio es más que suficiente y todo suma, todo suma para poder lograr una sanción, una penabilidad a este señor que violó muchos derechos de los chicos. Sí, sin duda. ¿Cómo funciona el 7037, 7037? Es un WhatsApp, los chicos, obviamente es una herramienta muy cotidiana para todos, más para los adolescentes. Ellos pueden denunciar, tienen que identificarse. ¿Cuántas denuncias les están llegando a través de esta línea? Todos los días se incrementan. Las denuncias pueden ser de cualquier tema. La verdad es que los 0800 y las líneas tipo el 911, el 102, muchas veces funcionan más para los adultos. Son los adultos los que llaman y cuentan delitos de los que son víctimas de los niños. Lo que nos pasa con el WhatsApp es que, a diferencia de estas líneas, es que suelen ser los niños los que se contactan. Por el anonimato, no es tan anónimo porque, por supuesto, que vemos el teléfono de quien envía, pero los chicos no tienen que estar contando su identidad y datos que no quieran contar. Y también que sepan que cada uno que nos llama, nos cuenta algo, nosotros vamos a ser público en el expediente, quiero decir. Solamente aquellos que ellos quieran, nadie se tiene que enterar si ellos no quieren, ni siquiera sus padres, porque, bueno, somos también representantes de ellos y, sobre todo en el expediente judicial, somos los representantes conjuntamente con los padres o, de manera principal, si ellos también lo desean. Vale, Teresa, ¿alguna otra pregunta? Sí, a ver si nos puede ayudar a pensar esto, porque incluso es una inquietud que algunos padres que se acercaron y los propios chicos, en medio de este enojo por la reacción, en todo caso tardía o un poco liviana de parte de la escuela, que argumentó haber activado un protocolo, y en eso se escudan por los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos que debe establecer una escuela ante una situación de probable acoso o la sospecha de abuso por parte de una persona, de un integrante del plantel? Porque es el argumento que hasta ahora esgrimieron las autoridades para decir nosotros cumplimos, nosotros activamos el protocolo. El jueves fue el día en que las chicas se acercaron a la dirección, a la jefa de preceptores, el viernes se reunieron con la directora, y recién ayer ya con la viralización, todavía no había novedades, hasta que luego fue un escándalo y tomó intervención el Ministerio de Educación. ¿Chair? En primer lugar, decirles que yo entiendo y respeto mucho los protocolos internos de las instituciones, pero existen leyes que incluso son superiores a los protocolos, y las leyes nos interpelan a los adultos, y sobre todo a los adultos a cargo de los cuidados, a que respondamos rápidamente ante una vulneración de derechos. Entonces, a diferencia de ciertas conductas que son contra adultos, cuando se trata de niños no podemos dejar a un adulto que esté ni dos minutos cerca de un niño cuando hay una sospecha de maltrato, de abuso, de violencia. En este caso sabemos que la escuela recibió la denuncia que no actuó inmediatamente, por eso en el día de ayer nos comunicamos con el Ministerio de Educación que sí actuó inmediatamente, sumariando a la directora, sumariando a este preceptor, apartándolo de su cargo y poniéndolo en otras tareas, y bueno, y ahora se producirán los sumarios correspondientes y tendrán su desarrollo. Pero ningún adulto que está denunciado por un menor de edad, así con el tiempo no dé positivo la investigación. Ningún adulto puede permanecer ni un segundo con un niño cuando hay una sospecha de vulneración, porque lo que prima siempre son los derechos de los chicos. Sí, absolutamente. Yael, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Y también gracias, Vale. Enseguida vamos a regresar porque seguramente vas a tener más novedades. Se acaba de dar a conocer este número por WhatsApp donde los chicos pueden hacer una denuncia, así que probablemente alguna persona más, si fue damnificada, se anime a hablar con esta aclaración. Gracias. 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 Gracias.